A principio de enero se registró el homicidio de dos jóvenes menores de edad en el sector de Las Delicias. Hoy la policía informó sobre la captura de los homicidas. Se logró la captura de Alia Chagui y Alia Maikito, integrantes de la banda delincuencial denominada La 28, liderada por El Ronco, quienes en su momento fueron los que causaron el homicidio de Andrés Felipe y John Morales, los dos hermanos en el sector de la galería y que hirieron también a su hermana en ese mismo hecho delictivo. Ellos fueron capturados en un proceso de judicialización, de investigación criminal realizado por nuestros hombres de La Sijín y acusados del delito de homicidio agravado en concurso con tortura. Ya fueron puestos a disposición, se encuentran con medida intramural. ¿Cuáles fueron como esas causas por las cuales se presentó ese homicidio? Allí en la investigación se pudo determinar que tienen relación directa con el tema de estupefacientes. Actualmente la policía adelanta unas 20 investigaciones relacionadas con los homicidios registrados en este año 2013.